¡Suscríbete al canal! A través de redes sociales, una joven denunció al chofer de un taxi en Torreón luego de que a los instantes de que se subiera a la unidad, el hombre comenzó a ver un video pornográfico en su celular. La joven grabó los hechos y subió el video a Facebook en donde de forma inmediata internautas laguneras mostraron su inconformidad y compartieron la publicación con mensaje de apoyo y recomendaciones para evitar que estos hechos sigan ocurriendo. Por ahora esperan que la autoridad investigue lo ocurrido de lo que pasó en este video que está viendo usted en pantalla. El chofer del taxi al que denuncian por ver pornografía durante un viaje esto aquí en Torreón es hoy nuestra imagen del día. ¡Suscríbete al canal! En Torreón van por mayor control de choferes de plataformas digitales. Por ahora no hay denuncias por agresiones contra mujeres. Rescatan a 99 migrantes cubanos ocultos en caja de tráiler. Ahora esto en Saltillo suman 400 personas que han sido puestas a salvo de banda de polleros. Este lunes reanudan clases presenciales en Coahuila. Más de 500 mil alumnos de educación básica regresan a las aulas. Para celebrar a las mamás de Torreón, Julián Álvarez ofrecerá concierto en la Plaza Mayor. El alcalde Román Alberto Cepeda adelanta que habrá más actividades y también espectáculos.